A la marca Chilis el que nos haya permitido tener este evento con ustedes, los medios que siempre nos acompañan, siempre nos apoyan. Esta temporada para nosotros, como ustedes saben, es de gran celebración en el sentido de que es una temporada, digamos, que va a marcar la pauta de una nueva era de NFL en México. Independientemente de que siempre el día del kick-off es un día de gran celebración, porque bueno, todos los aficionados de la NFL siempre estamos esperando que ya arranque la temporada. Y vamos a disfrutar el partido en un momento más. Esta temporada también representa un parteaguas para nosotros como afición en México, porque como ustedes saben ya tendremos también un juego de temporada regular que va a ser en noviembre 21 en el Estadio Azteca que está aquí cerca. De hecho, y estamos pues celebrando en todo lo alto. Chilis para nosotros es un socio estratégico, al igual que las otras marcas de Grupo Alcea con las cuales estamos vinculando NFL, porque representa un lugar especial para poder disfrutar los partidos. Como ustedes saben, el aficionado de NFL es un aficionado único en el sentido de cómo disfruta la experiencia deportiva, el detalle de cómo poder disfrutar con los amigos. Y Chilis representa todos esos valores que se asocian perfectamente con los valores de NFL, que son el disfrutar con amigos, el que sean una marca ampliamente reconocida, digamos de clase mundial, como también la NFL lo es. El que también ellos puedan disfrutar de platillos, obviamente que van asociados directamente a lo que sería disfrutar un juego de la NFL. Que además cada vez tienen mucho mayor innovación, cada año presentan cuestiones que son como mucho más deliciosas. Yo lo digo en plan personal porque me encantan las alitas, me encantan las hamburguesas de aquí. Y la verdad es que el hecho de disfrutar los juegos en un Chilis como que sí es diferente a poder ir a cualquier lugar. Entonces, nos da muchísimo gusto el hecho de que Chilis se estrene como el restaurante oficial de la NFL. No cualquier restaurante puede decir eso, lo que pasa es que son patrocinadores oficiales. Y en ese sentido, qué bueno que también están aquí con nosotros para que puedan disfrutar de esta experiencia. Entonces, no me queda más que darles las gracias en el sentido de estar aquí con nosotros, que disfruten. Los vamos a dejar con el performance de las chicas para que también...